A la leyenda solar, al profe solar, también al profe Diego Navarro aquí, para que vengan a adquirir alguna de las máscaras que tenemos aquí, aquí con las fotografías, como lo hace en solitario, por el mismark, ahí tenemos el poselcito para que se lleven un gran recuerdo del profe, del profe solar, no, profe solar aquí en la NGDL, ¿qué tal se siente en esta noche? Bueno, hola, hola, buenas noches, bueno, pues aquí estamos, aquí en la arena NGDL, y bueno, la verdad estoy muy contento con Dios, la verdad que es mi único desconocedor de la lucha libre, y me siento muy contento de verdad de estar en esta arenita, y yo es la primera vez que estoy aquí, bueno, yo me hice aquí con el diablo del asco en la arena del liceo, ahí cuando me venía, fue mi maestro, y me siento muy contento de estar aquí, y bueno, ahorita vamos a ver qué está, a ver qué está, y por favor vamos a echarle todas las manos del mundo con mi tiempo.